Más o igual 23 kilogramos. Queremos pasar este valor a gramos. Lo que debemos saber es que K es igual a 1000. Y recordemos que, como vimos antes, 1000 es lo mismo que 10 a la 3, así que es lo mismo escribir K 1000 o 10 a la 3. Pero, si K es lo mismo que 1000 o 10 a la 3, aquí que puedo poner, borro la K y pongo 1000. Porque recordemos que 23 kilogramos lo puedo pensar como 23 por kilo por gramos. Pero si hay un por, sacamos a la K y la sustituimos por 1000. Fíjense que dije 1000 y escribí esa a la 3, por supuesto, porque aquí dice 1000. Entonces, había una K, kilogramos, saco la K y sustituyo. Entonces, hago el cálculo, esto es 23.000 gramos. Y llegamos a lo que buscábamos, que es el pasaje, utilizando sustitución. Que es un método que nos ayudará más que regla de 3. Igualmente, si están cómodos con la regla de 3, tratan de comenzar a implementar este método de pasaje de unidades. Y luego, ¿cómo lo hacemos? Así. Nos autocorregimos utilizando regla de 3. 1000 gramos, 1 kilogramo. Entonces, 23 kilogramos, 23 kilogramos, este por este dividido este, y van a obtener el valor. Pero, nuevamente, voy a recomendar que traten de ir reemplazando este método, que estimo que quienes hicieron química, o lo saben del colegio, se sienten cómodos con este método. Pero, aquí tenemos un método más potente. ¿Por qué? Porque aplicamos un sistema de igualdades, es decir, sustituimos. Y aquí no. ¡Gracias!